Y échale mis gavilanes Y el Gavilanes de Chihuahua Un tiempo fui campesino Y desde mi niño enseñé a sembrar No era tristeza, vivía en la pobreza Fue que cambiaba Me convertí en traficante Y me lo ayudaste Un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Mahales, también Agua Prieta Me gusta tener amigos que se han decidido Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Y que toquen gavilanes para estar alegre Esa cárcel de traño Hace algunos años Fui su prisionero Fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que mudarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho En ese rancho, en ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Y que vuestro Y que en ese rancho de la palma, tengo que comer Y que cuento, en ese rancho de la palma, tengo que comer